El 17 de la tarde, revió Martín a Martín, si hay un hombre peligroso, te manda a te regalar. Y saludamos, para todos los amigos, un dicho de forma. Y saludamos, para todos los amigos. Y saludamos, para todos los amigos. Salucina Pariente, y el grito de los borrachos, y arriba los rojos señores, eso se llama el corrido de Rony Mendoza, Salucina Pariente. Salucina Pariente, y el grito de los borrachos, y arriba los rojos señores, eso se llama el corrido de Rony Mendoza. Y el grito de los borrachos, y arriba los rojos señores, eso se llama el corrido de Rony Mendoza. Salucina Pariente, y el grito de los borrachos, y arriba los rojos señores, eso se llama el corrido de Rony Mendoza. Salucina Pariente, y arriba los rojos señores, eso se llama el corrido de Rony Mendoza. Salucina Pariente, y arriba los rojos señores, eso se llama el corrido de Rony Mendoza. Salucina Pariente, y arriba los rojos señores, eso se llama el corrido de Rony Mendoza. Salucina Pariente, y arriba los rojos señores, eso se llama el corrido de Rony Mendoza. ah